Cambio radical criticó a Claudia López por apoyar a Petro en la campaña y ahora decir que es una maldita desgracia. El partido político también recordó que el superintendente de salud hace parte del partido político Alianza Verde, el mismo de Claudia López. Varios usuarios están recordando en sus redes sociales que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en su momento apoyó al hoy presidente Gustavo Petro. De hecho, compartieron una entrevista en la que la exalcaldesa asegura que ella votó por el hoy presidente y que creía en el cambio que Petro representa. Sin embargo, hace poco Claudia López se arremetió contra el jefe de estado por medio de una publicación en su cuenta X, luego de la intervención del gobierno nacional en las EPS Sánitas y Nueva EPS. Frente a esta publicación, el partido político de oposición Cambio Radical, resaltó en un comunicado en X, el cambio de opinión de la exalcaldesa. En su publicación, la colectividad además de mencionar la evolución en la postura de la exalcaldesa bogotana, recordaron que el superintendente de salud, Carlos Leal, hace parte del partido político al que también pertenece Claudia López, a pesar de que ella criticó dicha acción por parte del gobierno nacional. Hablemos del cambio de opinión de Claudia López, hoy afirma que Petro es una maldita desgracia pero lo apoyó y fue muy feliz cuando ganó. Y no olvidemos que el supersalud empecinado en acabar con las EPS Sánitas en venganza con la arroba reforma la salud es del partido verde, dijo la colectividad contraria al gobierno. En cuanto al calificativo que utilizó la exalcaldesa capitalina para referirse al presidente de la república, Gustavo Petro Urrego, se trata de una publicación que realizó en su cuenta de X en la noche del 3 de abril, en el que criticó el daño que según ella el jefe de estado está haciendo al sistema de salud en el país. En dicha publicación López comentó lo siguiente, y además de paralizar y destruir el sistema de salud en vez de mejorarlo está a punto de causar un apagón. En vista de que no pudo parar el metro de Bogotá paró con trabas y negativas absurdas la construcción de las obras que se requieren para la provisión de energía en Bogotá y en el centro-oriente del país. ¿Qué maldita desgracia está haciendo Petro para Bogotá y para Colombia? Tantas luchas, esfuerzos y confianza ciudadana botada a la caneca del sectarismo, la incompetencia y la política diga. Además del partido Cambio Radical, más personas en la misma red social han hecho comentarios sobre el cambio de postura de López. Un ejemplo de esto es la senadora María José Pizarro que aunque en una orilla distinta del aspecto político del país a la de la colectividad, coincidió en reprochar que ahora la exalcaldesa de Bogotá esté criticando al primer mandatario Petro. Y es que en otra de las publicaciones de López criticando al presidente Pizarro respondió, jugar con las necesidades de la gente, Claudia López, como si resolverlas fuese un botín. ¿Qué se regala? Reveren la profunda mezquindad política de un discurso oportunista. El sistema de salud colombiano está en riesgo y todo el país debe trabajar alrededor de su reforma. Pretender quedarse con el rédito jugando además a doble banda es sencillamente bueno. En la publicación que contestó Pizarro, Claudia López había mencionado lo siguiente. Ahora le corresponde a los congresistas y expertos que llevan más de un año concertando radicar una propuesta seria y constructiva de reforma a la salud y sacarla adelante la próxima legislatura. Y agregó, no le regalen a Petro la bandera de que las élites no quisieron ceder ni reformar nada. Y que por eso se quebró el sistema. Es falso. Pero si no concrecian la reforma, la dejarán la bandera de víctima y de defensor del pueblo al inyecto politiquero. No le regalen esa bandera. Los colombianos si necesitan un sistema de salud mejorado, ustedes lo pueden acordar y aprobar. Y Petro no se merece que lo rescaten de su inactitud. Capitalicen todo el estudio y concertación que han avanzado este último año y saquen adelante una reforma CEL.